Si se vamos a ver, una empresa automobilística fabrica su modelo A celular en 4 factorías. Distinta vez 6 y de la factoriada puede ser 40%. Entonces la primera vez que sale la de A es 0.40. La primera vez que sale la de B es 30. Con un 5% de la probabilidad de ser efectuoso sabiendo que sale de A es 5%. Probabilidad de que salga la de B es 30%. Hay que tu primo en una foto en Miami Beach. Se la he dado bien a los padres. El a su padre. Si se la he dado. Toma ya. Toma ya. Y se le va a hablar también, pero no puede. Está estudiando. Muy bien. Ya no viene hasta 23. Me viene. Vale. He puesto efectuoso. Voy a ponerle mi núcleo. Me viene. 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 El A sí la he hecho, ¿no? Sí. Pero nada más hay que multiplicar, ¿eh? Sí. Vale. Voy a calcular la probabilidad para el B si es defectuoso, ¿vale? Para que se haga defectuoso, la probabilidad es que sea defectuoso de tipo uno. Ya te, ¿y en el A lo que se hizo? Calcular. O sea, la multiplicar. La probabilidad de que salga cada uno por la de que salga defectuoso y los suena. que sería 0.25, 0.26, ahora voy a calcular, pero es que está defectuoso, ¿vale? Qué envidia, ¿eh? Eres una mala persona porque tienes envidia, ¿no? Soy humano. ¿Es sana? No, no es sana. No, para no es. Es que va a todos lados, tío. Está en todos lados, pero no se pierde. ¿No? ¿Qué? ¿Pero estudiar? No. ¿Pero estudiar o no se puede haber estudiado? Pero vamos a lograr. Esa es la probabilidad que se haga defectuoso. Se me pide. ¿Cuál es la probabilidad de ser defectuoso? La probabilidad que haya sido fabricada es la B. Pues esto sería, la probabilidad de B es defectuoso, partido de la probabilidad de defectuoso, que lo hemos calculado aquí. Entonces la probabilidad de D, de que sea defectuoso, es 0.04, y esta es, esta, la de B. Y la tormenta va a ser defectuoso. No, no, nada, nada. Es que esto era todo, la zona de los cuatro, cuando se pongan B aquí, tú coges de los cuatro, mira eso. Es que la consulta así, te lo juro. Pero voy a guardar el punto de ver. Si no me lo sé, de me voy.